Mi intención, como les dije el sábado, era desde el primer momento mostrar mi compromiso de poner en marcha todos los medios necesarios para establecer ese necesario diálogo que tiene que acompañarnos durante toda la legislatura, mucho más allá de los plenos que tengamos que celebrar cada mes. Les puedo, una vez más, subrayar la disposición, la buena disposición, la voluntad de diálogo que he encontrado por parte de todos los grupos políticos. Si bien es cierto que nos hemos puesto deberes, empezar a trabajar ya en los elementos comunes, en las coincidencias, dentro del programa que va a impulsar la acción de gobierno, que por supuesto es el programa más votado, es el programa que nosotros defendimos durante toda la campaña y vamos a trabajar en esas medidas prioritarias en las que sí que se pueden establecer esas conexiones. Esa tiene que ser la legislatura del diálogo, yo lo tengo asumido y lo quiero manifestar desde el primer momento y quiero trabajar así desde el primer momento, como les he trasladado a los grupos y para eso es necesario que también tengan la información para poder participar y estar representados en todas las decisiones. Trabajar, por tanto, ahora en las medidas, en los posibles acuerdos dentro del programa de acción de gobierno y estableceremos estos encuentros bilaterales con frecuencia en la medida en la que ya tengamos avanzados esos borradores de coincidencias y de posibles acuerdos. Me parece algo lógico que quieren estar representados y quieren tener participación para luego poder tomar decisiones y si son decisiones, además, que formen parte de esa estabilidad y de ese posible acuerdo para sacar adelante todos los asuntos importantes a través del Pleno, me parece interesante y yo lo que les he dicho es que vamos a valorar en estos primeros días la posibilidad de que estén representados y en qué tipo de consejos, en qué tipo de organismos y en qué tipo de estructuras, estudiando bien los estatutos y los objetos sociales de cada uno de ellos. Me lo ha pedido, sí, efectivamente, Movimiento Ciudadano y el Grupo Socialista.